El anticristo será el más grandioso líder y genio político de la historia, resolviendo problemas que nadie ha podido resolver a lo largo de la historia, un hombre inteligente y astuto. Usará esos extraordinarios talentos para promover una revolución mundial que traerá falsa justicia social para toda la humanidad, solucionando los conflictos entre Israel y Palestina, cosa que ningún líder político lo pudo hacer desde hace años. Así que el Mesías que fervorosamente esperan los judíos, es uno de los principales sospechosos de ser el anticristo. El profeta Daniel también profetizó que el pueblo heredero de Abraham, en el futuro desobedecería totalmente al Dios de sus padres. En primera de Tesalonicenses 5 a 3 está dicho que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Jared Kushner es el principal promotor de este acuerdo de paz y seguridad entre los judíos y palestinos, resaltando, que él es de linaje judío, y es muy aceptado por la comunidad judía ortodoxa que es la más estricta. La segunda señal es que engañara con una falsa paz y prosperidad, el anticristo no llegaría a mostrarse como un adepto del mal y del terror, sino que se disfrazara de un gran personaje filántropo, religioso, lleno de ganas de ayudar a la gente del mundo, en especial, al medio oriente. El libro de Apocalipsis, advierte que la gran mayoría de gente, sería engañada para esta época, porque además de su máscara bonachona, mostrará prodigios que asombrarán a multitudes. Recientemente, Jared Kushner, expuso su plan maestro en el seminario de Bahrein, llamado Prosperidad para la Paz, donde tocó los aspectos meramente económicos de su tan aclamado plan de paz para Medio Oriente, usted puede visitar la página oficial de la Casa Blanca, donde encontrará información más detallada sobre qué planean hacer con Israel, Palestina, la Franja de Gaza, Judea y Samaria, etc. Además crearon un canal de YouTube, dedicado a más información al respecto. Tercero, el nuevo orden mundial, la idea del anticristo, el cual mencionan los profetas bíblicos, es establecer un sistema social, donde él sea el líder y gobernador único, que evidentemente saldrá de una superpotencia mundial, como lo es Estados Unidos, con una moneda única global, que podría ser la nueva criptomoneda de Facebook, ya que todo el planeta está usando esta red social, también una policía única mundial, como Estados Unidos, que se las da de policía mundial en cada conflicto político, social o territorial. Además de una religión única establecida, donde las fronteras y nacionalidades se derrumbarán, por eso ya dieron paso libre al pacto de inmigración entre todos los países, la finalidad de todo esto es, que las personas terminen por someterse al régimen dictatorial o perecerán, su astucia en cuestiones políticas,